Uh-oh, uh-oh, BMI, E-E-E, E-E, Empresario, uh-oh, uh-oh, El I-Ombie, E-E, Chavi. Ya me di de cuenta de que todo, mami, era mentira. Ah, de que tú con tu juego y todo el tiempo, tu mentira. Pero ahora, baby, te toca vivir una vida llena de falso amor. Pero ahora, baby, te toca vivir una vida llena de falso amor. Pero ahora, baby, te tocó vivir una vida llena de falso amor. Pero ahora, baby, te tocó vivir una vida llena de falso amor. Ahora me llamas diciendo, di que quiere volver Que ella se siente sola y por la noche no haya que hacer Nunca quisiste tu valorar, todo lo que yo a ti te daba Y cuando un beso yo te pedía, tu te burlaba en mi cara Ahora te toca sufrir, mientras yo vivo mi vida solo y feliz Prefiero vivir sin amores, y no una vida infeliz Date esperar que llego a volver, mami esa movie ya no se ve Ya yo cambié de canal, porque esa historia ya me la sé Ya quité todas tus fotos en la pared, y a la basura te digo que le eché Dejaste claro tu posición, ya yo no te quiero ver Pero ahora baby te toca vivir, una vida llena de falso amor Pero ahora baby te toca vivir, una vida llena de falso amor Pero ahora baby te toca vivir, una vida llena de falso amor Pero ahora baby te toca vivir, una vida llena de falso amor Tú pensabas que por ti yo me iba a morir, no se te extraña Fue desde que no estás en mi vida, mi mirada no se me empaña Se te nota la falsedad por encima del suéter Y el argumento de que me amaba se fue por el retrete Yo solía mirarte en la noche, abrazarte en la madrugada Ser tu fiel, confidente, siempre en mi cama Hay que tener cuidado con el pecado que tiene escama Mientras tú sigues con él, ostras yo tengo bien en mi cama Tú pensabas que yo por ti me iba a morir Ahora sí que vivo tranquilo y super feliz Yo no estoy pa' ti, no estoy pa' nadie Beba lo siento por ti Eso que tú me hiciste, él te lo va a hacer a ti Ya me di de cuenta de que todo mami era mentira De que tú con tu juego y todo el tiempo tu mentira Pero ahora baby te toca vivir, una vida llena de falso amor Pero ahora baby te toca vivir, una vida llena de falso amor Pero ahora baby te toca vivir, una vida llena de falso amor Pero ahora baby te toca vivir, una vida llena de falso amor Yeah, yeah VMI, man El Ion y Javi Vite La decisión la tomaste tú No ven echando la culpa a nadie No ven echando la culpa a nadie